Bueno, señores, aquí inicia lo que es la acera, los contenes y badenes de la avenida María Trinidad Sánchez. Hay que hablar sobre el inicio de la acera, contenes y badenes en la avenida María Trinidad Sánchez. Y dándole cumplimiento, Miguel, ya a lo que nosotros habíamos iniciado hace varios meses, desde que el presidente anunció en el pasado Consejo de Gobierno en la ciudad de Mayo, esta obra, con los protocolos de transparencia que hay que cumplir en este gobierno de la avenida nos lleva a a veces no hacer las cosas al ritmo que uno quiere, sino cuando todo el proceso está completo. Ya se completó el proceso, el ingeniero en el acto de inauguración el viernes recibió su primera partida y hoy le está dando inicio ya realmente a la construcción de la acera estampada y contenes y badenes de la avenida María Trinidad Sánchez para que luego vea que el proceso ya ha faltado, como hemos prometido, de hacer una avenida a estos tiempos que el deterioro es visible de la avenida María Trinidad Sánchez. Pero gracias a Dios le llegó el tiempo de resolverlo. ¿De dónde y a dónde se estarán haciendo estos trabajos? Tenemos una primera etapa que es desde el puente peatonal Zona Franca hasta la salida de Esperanza, donde está la estación total y los almacenes de Pereveco aproximadamente. Ok, hablando del asfalto, para cuándo será después que termine la acera y los contenes de los barrios que vienen a hacer el asfalto, cómo será el trato haciendo ese trabajo? Mira, si tú te das una vuelta ahora mismo, que nosotros estamos desde las 7 de la mañana en el barrio Peñagómez, hoy hay una brigada de más de 20 hombres, avanzando los trabajos de construcción de aceras y contenes para que quede inmediatamente asfaltado. En unos días estaremos ya con el plan de asfaltado, incluso estamos coordinando con el ingeniero que tiene la responsabilidad de Asfaltada Esperanza, que las calles como José Núñez de Cáceres y la hermana Mirabal, entre otras calles que no tienen que ser intervenidas con aceras y contenes, se comienza el apartado. Vamos a coordinar eso, tanto con el ingeniero de la obra, como con el subdirector general de obra pública, el ingeniero Brito, que es quien está a cargo de darle seguimiento a las obras por obras públicas en Esperanza. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ahí pueden ver el ingeniero, ese es el ingeniero Lendó, que está a cargo de la obra. Ahí está, ese es el ingeniero Lendó. Gracias.